Música Amigos de Modos TV, continúan las festividades por el Día del Niño En esta ocasión nos encontramos desde el barrio Las Peñas en el 13º Festival de Danza Organizado por la Asociación Cultural Cerro Santana Bienvenidos Música Son esos labios tuyos que mi estilo fue atlado Dicen que con el tiempo los recuerdos se escogen Se ahondan en el olvido lo que fue una pasión Mentira, cuando vuelas y bajas a mi tumba Verás que aún por entiarte las amas de amor Que aún están mis ojos, que hayan comerecidos En una de esas horas que aún viven en mí Nos encontramos con la directora de la Asociación Cultural de Cerro Santana, Silvia Vélez Cuéntanos Silvia, cómo ha sentido la acogida de las personas en este 13º Festival de Danza Es maravilloso porque ellos vienen por amor al arte, por amor a los niños, por amor a Guayaquil, a su ciudad Al baila, a la danza, a la música Ellos no cobran, ellos vienen todos, todos los años, durante 13 años, desde que se hizo esta regeneración Son mis amigos, los directores, están todos los años conmigo Y yo les agradezco mucho porque pasamos un día lindo en el marco de esta celebración internacional por el Día del Niño Así es, mucho apoyo por todas las academias de danza, ¿cuántas son las que participan? Son 10 academias, aún faltan 3 más de Guayaquil Pero el próximo año van a estar todas, 3 o las 15 academias de danza de esta ciudad Y también invitados, así que para nosotros es, en realidad es muy agradable tener a mis amigas con sus alumnas Que vienen acá a este sector tan lindo como es el Cerro Santana Te deseo estar ya estar o trítico, en mi impresión que yo metí vos pasitos El aire a puro sentimiento implícito, con las miradas de tenerlos práctico Quiero mojarme con tus latos místicos Te deseo estar o trítico Te deseo estar o trítico, con las miradas de tu corazón Te deseo estar o trítico, con las miradas de tu corazón Te deseo estar o trítico, con las miradas de tu corazón Gracias por ver el video. 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 Bueno, aproximadamente las niñas para presentar un número artístico comprenden una preparación de un mes a mes y medio, aportando ellas siempre con el ánimo y el apoyo de sus padres. Entonces, a ese motivo pues nosotros le damos un fuerte aplauso porque niñas tan chiquitas desde dos añitos, cuatro, tres años, cinco años en adelante, nosotros ya los vamos preparando en lo que es danza, pintura, teatro. El Centro Artístico del Mova entonces prepara a los niños de muchas maneras artísticas, ese es su objetivo principal. Así es, los preparamos artísticamente para una mejor proyección y desenvolvimiento educativo. Ustedes saben que los niños tienen que aprender a desenvolver en el ámbito estudiantil, también su personalidad dentro de la familia, el hogar, para proyectar una mejor imagen. Nos encontramos con otro gran grupo de danza que se acaba de presentar espectacularmente con el grupo Artístico Inspira, con la señorita perteneciente al grupo. Somos del Centro Artístico Inspira, mi nombre es Gabriela Villacrés, soy la directora de la academia junto con mi esposo, Boris Isuriet. Ok, ¿cómo se llama el grupo? Ellas son las Prince Dance Inspira. ¿Cuántas chicas pertenecen a este grupo? En este grupo son nueve chicas, sí, nueve. ¿Cuánto tiempo les toma de preparación para una presentación como la de hoy? Lo máximo que ensayamos es un mes, dependiendo, a veces hay presentaciones y ya tenemos coreografías armadas. Entonces lo que hacemos es ensayar semana a semana. ¿Cuál es el mensaje que le dan a todos los padres para que incentiven a sus hijos a este arte que es la danza? El mensaje que le dan a los padres es que apoyen mucho a los chicos, ya que hoy en día la juventud está en malos pasos. Entonces es una manera de que ellos se distraigan y al menos si les gustan y lo hacen con amor y todo, entonces que apoyen siempre a los chicos en lo que es arte, puede ser música, danza, teatro, cualquier lo que es arte, está bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Nos encontramos con este hermoso grupo de chicas pertenecientes a la Academia Lorena Alvarado! ¿Cómo se sintieron principalmente esta pequeña niña? Porque este homenaje es al día del niño, ¿verdad? ¿Cómo te sentiste a esta danza al día de hoy? ¡Excelente! Gracias a mi directora que me enseñó todo lo que sé ¿Y a ti te gusta realmente lo que es participar en este arte que es la danza? Sí, porque me siento muy feliz de que ellas sean mis compañeras de trabajo día a día Ensayamos, uff, hartísimo ¿Cuánto es el tiempo de preparación que les toma como para el día de hoy en la danza que presentarán? Sí, hacíamos alrededor de unas 5 horas en un día En total 13 academias de danza se han presentado el día de hoy en el 13º Festival de Danza en homenaje al Día del Niño Camarógrafo Darwin Montero reportó por el canal de los jóvenes Madeline Marcillo Mados TV, rompiendo los esquemas